La nueva clase E permite a los clientes disfrutar de una experiencia de entretenimiento especialmente impresionante, inmersiva. La música, los juegos y los contenidos en streaming pueden experimentarse en el interior del coche con casi todos los sentidos. Innovaciones digitales en el interior hacen que la clase E sea más inteligente, alcanzando una nueva dimensión de personalización e interacción. Al mismo tiempo, su arquitectura electrónica está basada más en el software y menos en el hardware. Esto constituye la base para que los sistemas interiores se actualicen más individualmente en el futuro. Con la nueva iluminación ambiental activa con visualización de sonido, los ocupantes de la nueva clase E pueden vivir la música con tres sentidos. Las piezas musicales y los sonidos de películas o aplicaciones se pueden oír, sentir y ahora también ver. La visualización tiene lugar en la banda luminosa de la iluminación ambiental. En la introducción de la nueva clase E, los clientes pueden utilizar plantillas de rutina estándar. También tienen la opción de crear rutinas ellos mismos. Al hacerlo, los ocupantes pueden vincular diversas funciones y condiciones entre sí. Así, por ejemplo, conectar la calefacción de los asientos y poner la iluminación ambiental en naranja cálido si la temperatura interior cae por debajo de 12 grados centígrados. Deportivo, de alta calidad y digital. Estos tres atributos describen el diseño interior. El cuadro de instrumentos da forma a la experiencia digital en el interior. Gracias, por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.